Música Música Cuando te miro, cámara recta, tus movimientos me dan este sitio, este silencio contemplativo. Cuando coincido a tu lado percibo los diferentes caminos para llegar a tus ojos. Música Quiero encontrarlos en mi línea. Me dirijo a ti en el borde. Baja luego, así yo puedo acercarme y ver el límite en que tu rostro conserva su figura. Música 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 Cuando coincido, cámara lenta, y a lo lejos, nuestros amigos Dentro del agua, mueran sus cuerpos, cuando coincido a tu lado, percibo Quiero encontrarlos, y mi línea me dijo, aquí en el borde, para luego, así yo puedo acercarte El límite en que tu rostro conserva, soy dura, la adolescente Soy dura, la adolescente Perpetuo, perpetuo Perpetuo, perpetuo 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 Porcoon Perpetuo Per mobile